El Rancho El Centenario A estos clientes, a estos ganaderos que esta tarde cabalgan por la arena de la vida, protege al señor y que todos ellos salgan limpios y amparados por tu santa protección. El Rancho El Centenario Tiene una jugada, señores y señores, fue el Toro El Domino del Rancho El Centenario. Si ustedes quieren que sea finalista, el Toro El Domino, díganme los dos aplausos. ¡Pasa, pasa el Toro El Domino del Rancho El Centenario! ¡Qué cheme una dianda, señores de la banda, al ganadero y el Toro Finalista! ¡Salió el Toro Finalista! Si ustedes quieren que sea campeón, el Toro El Domino del Rancho El Centenario, díganme los dos aplausos. ¡No queremos irse a los gritos! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡El Toro El Domino del Rancho El Centenario! ¡No queremos irse a los gritos! ¡No queremos irse a los gritos!